En el mes de marzo continuamos con nuestro gran tema, Mujeres de Éxito. Hoy tenemos una invitada especial. Antes de presentarla, quiero recordarte que el deseo de Dios es que en todo lo que hagamos, en todo lo que emprendamos, tengamos éxito. Somos sus hijas, tenemos su ADN y sin duda Dios es un Dios de grandes sueños, de grandes metas y su palabra también nos promete el éxito. Quiero empezar con el versículo de Josué, capítulo 1, versículo 7. Nos da Dios unas instrucciones para alcanzar el éxito. Dice, solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes ni a derecha ni a izquierda. Para que tengas éxito donde quiera que vayas. Hay otra versión que dice, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Hoy quiero presentarles a Kika Reyes, como le decimos, de cariño. Kika es una mamá, esposa, creo que tienes como 15, 16 años de casada. Ya para 15 años de casada. Bueno, ya tiene un tiempito de casada. Kika también es una adoradora en esencia, es una ministro del Señor. Y además es directora de uno de los colegios más importantes y relevantes de nuestra nación. Hoy es nuestra invitada precisamente porque tiene testimonio y autoridad de lo que ha sembrado por muchos años. Conforme a la palabra de Dios, hoy podemos decir que está cosechando el éxito que la palabra de Dios promete. Bienvenida Kika a Malena Vlock. ¿Cómo estás? Hola Male, ¿cómo has estado? Y bueno, para todos los que están conectados, ¿verdad? Aquellos que nos van, los que están viendo. Qué rico tenerlas acá, una de ellas, y poder disfrutar. Porque sé que allí habrán también comentarios para nosotras. Para nosotras seguir también aprendiendo y disfrutando este espacio entre mujeres. Kika, si pudieras decirme conforme a tu experiencia, qué significa el éxito para ti, qué nos pudieras compartir. Esa pregunta es bastante interesante. Nosotros como hijas de Dios, como cristianas que somos, como mujeres que amamos su palabra, yo lo podría definir realmente es cumplir con las promesas de Dios sobre tu vida. O sea, cuando tú tienes la plenitud de llegar a lo que Dios ha dicho de ti, para mí es éxito. ¿Por qué? Porque Dios aún mira más allá de tus sueños. O sea, yo estoy segura que Dios ve los anhelos de tu corazón, los deseos. Él tiene en cuenta tus deseos, tus anhelos. Y realmente cuando tú haces lo que harías sin que te pagaran, todo aquello que tú haces y disfrutas, tú realmente te sientes en plenitud, te sientes en éxito porque estás en lo que te gusta hacer. Y seguramente en eso Dios quiere utilizarte. Entonces, por eso puedo decir, es mi definición, es cuando tú logras y alcanzas en el Señor el propósito que Él tiene para tu vida. Eso es éxito para mí. Estoy de acuerdo contigo. Fíjate que hace algún tiempo le escuché a un hombre que también admiro mucho y tía el arroyo. Y él decía, no hay fracaso más grande que tener éxito en aquello para lo cual Dios no te creó. Wow. Es verdad. Esa frase marcó mi vida porque es lo que tú dices. Éxito es cumplir el propósito de Dios por el cual fuimos creadas. Hoy en día yo veo que mujeres como nosotros alcanzan muchas cosas en este mundo y tal vez tienen muchos títulos, tienen dinero, buen apellido, hasta belleza. Y entre comillas creen haber alcanzado el éxito, pero en el interior de sus hogares viven muchísimas... Totalmente. Así es. Fracasos, frustraciones, derrotas y se enfocan en hacer cosas totalmente contrarias para lo cual Dios las diseñó. Entonces, pudiéramos decir que es un falso éxito. Así es. Porque no va de acuerdo con la palabra de Dios, ¿verdad? Así es, totalmente. Una de las cosas que anoté aquí en mi iPad porque creo que podemos compartirla y es que el éxito no se trata de tener o adquirir más cosas para ser más felices. Así es. Ni tener mucho dinero. El verdadero éxito tiene que ver con la mujer que Dios quiere que seamos, hacer lo que Dios quiere que hagamos y estar donde Dios quiere que estemos. Espectacular. Tiene que ver mucho con lo que dijiste. Y una de las cosas que cada día le trato de enseñar más a mis hijas porque, por supuesto, en cada una de sus edades me imagino que te pasa algo parecido. Totalmente. Ellos tienen que enfrentar retos y se frustran en algunas cosas. Y yo les digo a ellas, el deseo de Dios es que tengamos éxito en las cosas que Él nos llamó a hacer. Y como mujeres saludables, integralmente sanas, tanto emocional como espiritualmente, todas, la que diga que no es una mentidosa, todas anhelamos triunfar. Todas anhelamos avanzar. Por eso fuimos diseñadas. Claro. Por eso fuimos creadas por Dios. Así es. Entonces, en nosotros está la esencia del Señor. Claro. Y eso es lo que Dios quiere para cada una de nosotras. Si estamos saludables, integralmente, eso va a brotar de nosotros. Querer emprender, querer tener esperanza, expectativas, avanzar, determinarnos aún en esas áreas donde sabemos que tal vez no somos muy fuertes, a mejorarlas y a salir adelante. Quiero que me cuentes un poquito, Kika, porque ya sí quiero entrar en materia contigo. ¿Cuál crees tú que han sido las claves o los principios fundamentales por los cuales hoy podemos decir que has tenido éxito en ese colegio que diriges, en esa institución educativa, que yo realmente le llamo un ministerio? Así es. Porque de verdad es un ministerio educativo. Me encantó la palabra que el Señor les dio a ustedes como rema para este año. Es una palabra que disfruto mucho desde niña. Y mira que ahí es muy claro cuando habla que significa el esforzarte y ser valiente. Para mí eso es clave. Sin duda. Para tener éxito, la gente quiere ver los logros de muchos y dicen yo quiero eso, pero no investigan todo lo que vivió la persona o tuvo que hacer para llegar a donde está, al lugar que admiras hoy. Wow. Entonces, es importante para eso tener esfuerzo, porque seguramente esa persona se esforzó en todo lo que hacía para llegar a donde estaba. Dos, ser valiente, porque ahorita te contaré un poquito más de eso, pero digamos que he vivido muchos procesos de temor y la Biblia nos enseña que el amor echa fuera todo temor. Amén, qué lindo. Cuando tú estás arraigado en el Señor, cuando estás seguro en el Señor, Él le entrega esa valentía. Entonces, porque todo reto para tener éxito tienes que ser valiente para enfrentar cada situación que debes sobrepasar. Porque el éxito requiere esfuerzo, pero requiere valor también para enfrentar obstáculos, situaciones, dudas, temores, situaciones donde tú dices, no lo sé, pero bueno, me voy a preparar, dirigido por el Espíritu Santo para llegar al lugar donde es. Pero si vemos la Biblia, la Biblia hace mucha referencia en seguir la ley, es decir, seguir la palabra. Entonces, definitivamente no podemos hablar de éxito si tú no vives, si uno no vive en obediencia, si uno no vive en la palabra. Porque cuando uno está en la palabra del Señor, primero, la palabra es vida, la palabra te guía a través del Espíritu Santo, y cuando tenemos al Espíritu Santo, no hay decisiones equivocadas, sino que son decisiones dirigidas por Él. Es decir, que vas en el camino correcto, obviamente te encontrarás con situaciones de errores, como seres humanos que somos, pero el determinarse por la palabra y el vivir la palabra es un gran, gran, gran compromiso y un gran requisito para lograr, digamos, que la fórmula, o digamos, cuando tenemos, como podremos decir, cuando tenemos la forma de hacer un pastel, cuando tú dices tienes que utilizar tantas, tanto de harina, tanto de la azúcar, de la azúcar pulverizada, bueno, todo esto, realmente la palabra es un gran ingrediente. Y por supuesto, la disciplina. La disciplina es definitiva, porque cuando somos constantes en lo que hacemos, vemos la bendición de Dios. La Biblia dice que el inconstante o el de doble ánimo no puede ser prosperado, o sea, no puede llegar al éxito. Entonces, es importante tener disciplina, constancia, y bueno, el mejor ingrediente de todo es el amor. Porque cuando tú haces las cosas con amor y con pasión, las disfrutas. Total. Y en medio del esfuerzo, y en medio del valor, y en medio de cumplir la palabra, cuando tú haces las cosas con amor, las disfrutas, y llegas a ese lugar que el Señor tiene para ti. Amén. Qué lindo eso. Fíjate que con eso que estás diciendo cuando tocaste el punto de disciplina, hay un proverbios que precisamente lo anoté, que es Proverbios 1, versículo 2 y 3, y dice, El propósito de los proverbios es enseñar sabiduría y disciplina. Ayudar a las personas a comprender la inteligencia de los sabios. Así es. Recuerda que el sabio, de acuerdo a la palabra, es aquel que tiene temor de Dios, que se cobija o se acoge a su palabra. Y dice, y su propósito es enseñarle a vivir una vida disciplinada y exitosa, y ayudarles a hacer lo que es correcto, justo e imparcial. Yo pienso que también el éxito va muy de la mano, como bien lo hemos compartido, de la disciplina, pero también va muy de la mano con lo justo e imparcial, que tiene que ver mucho también con integridad. Así es. Y qué lindo que en la Biblia pudiéramos decir que tenemos todos los elementos que necesitamos para que en esa área en donde Dios nos llamó a, como quien dice, a influenciar, a sobresalir, podamos alcanzar. Inclusive, Male, tú ahorita mencionabas algo que vivimos en este tiempo y es el falso éxito. Digamos que estamos hablando en un contexto de mujeres, ¿verdad? Porque pasan los hombres, pero estamos en un programa hablando, aprovechando sobre la mujer. Correcto. Y hay muchas mujeres que logran el falso éxito llevándose por delante a otras, o haciendo todo tipo de cosas en contra de la palabra, por tal de llegar al objetivo que tiene trazado. Entonces, en el Señor, el éxito es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque tú vas, primero, el Señor es el que te va llevando con tu esfuerzo y tu valentía. Y algo importante que dijiste en la palabra, y es la inteligencia y la sabiduría. Rodearte de personas que sepan que es muy importante en el éxito. Exactamente. Hay que tener la humildad de aprender de otros. Rodéate de mujeres que te inspiren. Exacto. Digamos que en nuestro contexto siempre tratamos de rodearnos de mujeres en el Señor. En mi caso, las busco, mentoras en el Señor, que me ayuden a crecer y que me ayuden en todas las áreas de mi vida. Porque yo no puedo decir, Kika, tiene éxito en el mundo de la educación, pero y que de mi matrimonio, y que de mis hijos, y que de mi servicio al Señor, y que de mi intimidad con Dios. Entonces, mujeres que te inspiren, mujeres llenas de sabiduría, que te enfoquen, que te redireccionen, porque a veces nosotras nos perdemos un poco. Y, por supuesto, también rodeada de mujeres sabias en educación, que digamos que es el contexto en el cual también le sirvo al Señor. Entonces, definitivamente creo que esos ingredientes valen la pena anexarlos a toda esta fórmula. Interesante y así mismo es. Y fíjate, Kika, que cuando a uno le apasiona algo o ama algo, la línea es muy tilgadita de podernos salir de nuestras prioridades. Porque primero es algo que seguramente Dios aprueba, ¿verdad? A servirle al Señor a través de la educación, levantar una institución o un ministerio de esta excelencia que ya está reconocido a nivel nacional. Gracias a Dios. Aún internacional. Y cuando uno se apasiona y ve los resultados, qué bueno que tú puedas tener ese equilibrio que solamente Dios y personas con mayor experiencia nos pueden ayudar a tener. Así es. Porque la línea es tan delgadita y haciendo lo bueno podemos terminar equivocándonos. Así es. ¿Cierto? Así es. Entonces, creo que otra de las claves del éxito en nosotras como mujeres es poder tener el balance y el orden de nuestras prioridades. Así es. Porque de lo contrario, eso que nos apasiona nos puede llevar al otro extremo. A destrucción. A destrucción. Y es a veces lo que sucede con ese falso éxito que hemos conversado hoy. Que muchas mujeres sí alcanzan puestos importantes, son reconocidas, salen en revistas, en televisión. Y aún son inspiración para otras. Pero de acuerdo al diseño de Dios, ¿verdad? No, algunas no quieren ser mamás, algunas no quieren casarse, algunas terminan aún compitiendo con los hombres, no desde la manera correcta de crecer juntos, sino de pisarse, de humillar. Y se mete muy fácilmente toda esta línea feminista que sin duda alguna el enemigo se aprovecha para destruirnos como mujeres. Por eso en el éxito con el Señor, que es el verdadero éxito, empieza por nuestra esencia, por nuestra identidad. Correcto. Somos mujeres creadas por el Señor con un rol, un rol que digamos que por el día la mujer compartía eso mal y decía, disfruta tu rol de mujer. O sea, hay mujeres que en medio de ese éxito falso de competir con el hombre, con el rol del hombre, terminan agotadas. Claro. Porque están haciendo lo que Dios no les ha mandado ni las ha diseñado. Totalmente. Entonces, hablar de éxito, podemos hablar de éxito en muchas áreas de la vida, pero lo podemos resumir en eso que dijiste, y es precisamente vivir tus prioridades en el Señor. Tienes éxito en tu intimidad con Dios, tienes éxito en tu cuido, porque yo era de las que miraba. Wow, qué lindo eso. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, los diez mandamientos fueron allí resumidos, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo me olvidaba de él a ti mismo. Entonces, por eso, rediseñar. Claro. Primero es tu relación con Dios. Segundo, amarte a ti, porque tú eres diseño dado por el Señor, escogido por el Señor. Amar a tu esposo, en el caso tuyo y mío, que somos casadas. Amar a nuestros hijos. Amar, por supuesto, y la responsabilidad de las prioridades que tenemos en casa. Correcto. En nuestro caso, que el ministerio es el lugar del trabajo, entonces, en nuestros ministerios, y muchas veces se invierte el orden. Hay mujeres que hablas y puedes hablar siempre de negocios, de éxito, de profesiones, de carreras, y es importante, porque para tú lograr éxito en un área, tienes que prepararte. Correcto. O sea, hay que estudiar, hay que estar actualizado, pero eso no puede ser el primer lugar. Así mismo es. Así que realmente es muy clave hablar en el éxito verdadero, hablar de prioridades como mujeres que somos. Quiero decir, Kika, que a todas esas mujeres y a un hombre que nos están escuchando, sea una oportunidad para autoevaluarnos, ¿verdad? Así es. Para mirar que ese éxito no nos vaya a cegar, ni vaya a ser tal vez un estorbo para lo que Dios quiera hacer en tu hogar, en tu familia, con tu pareja, con tus hijos, y aún contigo misma. Entonces, qué chévere que este blog también te sirva para que te puedas autoevaluar. Y bueno, Kika, quisiera que nos contaras un poquito acerca de toda esa bendición, esa cosecha, porque yo sé que es una cosecha de muchos años de sembrar, de creer, de tener fe, de superar obstáculos, que hoy están experimentando como institución, como colegio, como esa autoridad en el área de educación que ya tienes, ¿verdad? Bueno, Kika, cuéntame de ese éxito, porque yo tengo que reconocer que Dios te ha dado éxito en esa área, Kika. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo están ahora? Bueno, Male, realmente Dios lo prometió. El Señor lo dijo a través de un gran hombre de Dios, como lo fue mi papá. Él decía que era un colegio cristiano, con excelencia académica, bilingüe, asequible a los hijos, los hijos de Dios. Y nosotros en su momento decíamos, ¡qué locura! Pero los años, la visión fue muy clara, fue dada. Y hoy por hoy, para la gloria de Dios, ya precisamente este viernes, nos llamaron de revista Semana, para ir a una entrevista, porque en promedio simple, somos el primer colegio en Colombia sobre calendarios A y B, privados y públicos. A nivel nacional, ponderados, somos segundo lugar, también privados, públicos, calendarios A y B, para la gloria de Dios. Y estoy segura que es una oportunidad de Dios para seguir predicando la palabra, para seguir proclamando su nombre, y para hacer lo que dice la Biblia, que seamos luz en medio de las tinieblas. Porque es 54 años que en el ICFES no aparecía en los primeros lugares un colegio de la costa. Entonces... Y cristiano, además. Y cristiano, además. Nunca un cristiano. Entonces, por mucho tiempo, se vio como el colegio cristiano, sí, el colegio en formación, en valores, en amor al Señor, pero como si Dios no le importara también la excelencia. Y la Biblia está llena de la excelencia. Así que realmente es predicar a Cristo y bueno, esto lo compartimos para la gloria de Dios. Tal vez algunas mujeres han podido crecer en un ambiente errado, religioso, en un falso concepto, de creer que ser espiritual es ser... es caminar como con el fracaso, y estar como que siempre en pruebas, derrotas, pruebas, derrotas. No, no, no. Y esa no es una realidad. El Señor no te ha llamado a eso. Dios nos llamó a ser exitosos. Así es. Y en su palabra hay muchos, muchos pasajes de la Biblia que hablan acerca del éxito que Dios nos promete. Y hoy ustedes son un testimonio de eso. Amén. Y me gusta porque también podemos entender que en el éxito también seguimos siendo transformados y aún seguimos siendo probados. Totalmente. Porque mira que tú dices, Mali, todo esto es para la gloria de Dios, y eso habla de tu corazón. Me hago entender porque Dios nos prueba tanto en el valle, pero Dios también en el monte, cuando nos exalta. Creo que es la mayor prueba porque nos podemos olvidar de Él. Amén, así es. Sí, pero definitivamente esto lo hizo el Señor. Esto ha sido el Señor en las entrevistas. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es? ¿Cómo lo lograron? Y bueno, digamos que están todas las características académicas y todo el desarrollo de habilidades, competencias. Pero definitivamente, Marlena, el Señor, por su misericordia, por su gracia y por la oportunidad de también conquistar el monte de la educación. Así es. Donde se necesita tanto a Cristo en este lugar. Impresionante. Entonces, es una oportunidad del cielo. Una responsabilidad inmensa por estas generaciones. Así es. Hoy más que nunca. Y tú que nos estás escuchando a esta hora, quisiera añadirte que involucres en tu ecuación de ese sueño grande que tienes. Tal vez esa empresa que estás levantando, ese emprendimiento. Eso que para otros tal vez parezca locura, pero ya lo tienes escrito. Coloca a Dios en esa ecuación. Mételo ahí en ese proyecto. Que ten por seguro. Si él está allí incluido, él te ayudará a que seas exitoso en todas esas ideas y en todos esos sueños que vienen de él mismo. ¿De acuerdo? Kika, te quisiera preguntar algo. ¿En algún momento en todo este camino del éxito que ya hoy pueden testificar, has tenido alguna frustración? ¿Alguna experiencia que puedes decir, madre, tuve este fracaso y quisiste tal vez tirar la toalla? ¿Qué aprendizaje tuviste? Cuéntanos un poquito de eso. Muchos males, muchos fracasos y de los fracasos se aprenden. Así es. Y el fracaso no debe limitarte. Porque a veces nuestro error es quedarnos en el fracaso y cerrar la puerta. Dios abre puertas, pero nosotros muchas veces esas puertas las cerramos con nuestras actitudes y con nuestras acciones. ¿Y en algún momento pensaste tirarme después de que no hay abandono? Sí, claro. Muchas veces dije, señor, hasta aquí. ¿Qué le puedes decir a esas personas? Ingrid me decía, Kika, ¿qué hoy dicen? Kika, vende esto, Kika. Exacto. Esas personas que hoy dicen, qué difícil ha sido, mejor tiro la toalla o renuncio a esto. ¿Qué le puedes decir? No, vale la pena. Vale la pena. Perseverar. Perseverar, esforzarse y ser valiente. Perdóname que tomen la palabra, pero es esa la palabra. Allí está la clave. Hay que perseverar, hay que esforzarse y ser valiente. Y acuérdate, cuando no es tu sueño, sino el sueño de Dios en tu vida, vas seguro. Entonces, tú haz tu parte, haz lo natural que el Todopoderoso hará lo que él tiene que hacer. Totalmente. Mira qué tremendo, porque es que a veces hay momentos y ahí es donde Dios nos prueba y el enemigo nos tienta. Cuando vemos oposición, cuando vemos gigantes, cuando creemos que las puertas no se van a abrir, el enemigo te ministra para que abandones tu sueño. Pero es cuando Dios te dice y te recuerda lo que te está diciendo, Kika, sé fuerte y sé valiente. Porque si viene de Dios, Él te va a respaldar y vas a poder ir por encima de ese obstáculo. Ahí es cuando entendemos que el éxito no es ausencia de fracasos, sino que los fracasos aún pueden convertirse en oportunidades y en plataformas de activación para que te puedas superar, para que puedas avanzar. Y donde vemos la intervención divina de Dios. Así que sigue adelante, que Dios va a estar contigo. Y por último, Kika, quiero que me cuentes cuál ha sido el desafío más grande que has tenido en estos 21 años casi, ¿verdad? En esos 21 años. El manejo del tiempo, el tener claridad de mis roles y el asumir con calidad y con cantidad de tiempo para los roles principales en mi vida. Esa mezcla de tantas cosas, de tanta responsabilidad, es un reto male. Es un reto donde vivo evaluándome. Y el Espíritu Santo sabes que te confronta y las personas superiores a ti que te guían, que te dicen esas verdades que a veces te cuestan. Que tú dices, me dolió lo que me dijo, pero es la verdad. Entonces, realmente ese es un reto grande. Y el más grande, que fue el que te dijo, ahorita te hablo de eso, el temor. Porque, digamos que yo vengo de un hogar cristiano, donde mi papá dejó todo por servirle a Dios, mi mamá también, la menor de tres. Entonces, ver que el ángel de Jehová toca tu puerta para la alimentación, para cosas que necesitabas. El tener que enfrentar tantas situaciones, pero yo siempre como escondidita detrás de todos. Me cubría de mi papá y de mi mamá. Cuando mi papá parte de la presencia del Señor, fue como, wow, Kika, ahora sí te toca dar frente. Y siempre como rondeándome el temor, el temor a no vas a poder, a los dardos de la mente. Tú no vas a poder con esto, no estás preparada para esto. Dardos que vivió Moisés, que vivieron grandes profetas en la palabra. Y a veces vemos las situaciones que ellos viven en la palabra y uno cree que eran para ese tiempo. Y no, uno las vive tan bien en estos tiempos. Ese temor de Lidia, de esconderse en las cuevas, muchas veces decir, me voy a esconder por el temor. Creo que ha sido mi reto más grande enfrentar el temor. Y como te lo dijo ahorita, se enfrenta con el amor, el amor de Dios. Así es. Porque el amor echa fuera todo temor. Entonces, han sido gigantes que han sido vencidos en el nombre de Cristo Jesús y sabiendo cuando tú sabes que no eres tú, sino que Dios delante de ti. Entonces, estás tranquilo porque es que ya no me tengo que esconder en mi papá, no me tengo que esconder en Ingrid, no me tengo que esconder en nadie, sino que me escondo en el Señor. Porque Él es el que va delante de mí. Amén, qué lindo. Y Él enfronta, o sea, está de frente ante las situaciones y allí estoy yo cumpliendo la meta, cumpliendo el propósito, el llamado de parte del Señor. Amén. Y bueno, aprendiendo, como dicen por allí, aprendiendo, fracasando, porque en los fracasos se aprende. Así es. Entonces, es, fracasaste, sacúdete, sacúdete, llora el ratico, sacúdete y avanza que vas para un mejor lugar. Y seguramente en eso que te equivocaste no te volverás a equivocar, sino que vas seguro en Dios. Correcto, yo pienso que en Dios nunca perdemos, en Dios siempre aprendemos. Amén. Y los fracasos son esa plataforma para ir más allá. Y bueno, Kiko, quiero decirte que te admiro, que me siento muy privilegiada de que mis hijas hayan hecho parte. Mi hija mayor estudió ese graduado en tu pueblo. Sí, hermosa. La familia que nos ha acompañado todo este tiempo. Y mi segunda hija, estuve en tu colección, así que puedo dar fe de la excelencia, la calidad, el amor y el esfuerzo con que día a día, tú y todo ese equipo de personas que te rodean, que son igualmente excelentes, han hecho una labor invaluable. Y cuando nosotros como hijas de Dios podemos celebrar, admirar y reconocer el éxito de otras mujeres, yo creo que es la actitud más hermosa que podemos tener delante de Dios. Porque en el mundo espiritual, cuando tú celebras el éxito de otra persona, tú eres el próximo en la fila para alcanzar éxito también. Entonces, como mujeres que sí o celebras. Es importante, Malena. Y apoyarnos, ¿verdad? Y sobre todo ser libres de espíritus de orfandad. Porque cuando uno está cautivo de la orfandad, cuando no tienes una relación plena con el padre, comenzamos a tener dificultades en eso. Y es precisamente no tener la identidad de quién soy en Dios, el llamado que hay en mí, pero también la identidad de tu hermano. O sea, que tu hermano es llamado por Dios, tiene un talento dado por Dios y el Señor tiene grandes cosas para él. Cuando estamos seguros en el papá, nuestro padre celestial, nos gozamos con el otro. Realmente, hoy tú me citas, pero yo hablo en nombre del Señor, hablo en nombre de Ingrid, Alejandro, de Farid, mi esposo, de David, de un equipo de coordinadores maravillosos, un equipo de maestros, de un equipo de papás, de estudiantes. Porque esto no es el logro final, esto empieza desde preescolar. Entonces, realmente, digamos que hoy soy la voz de muchos. Entonces, es poder decir, Señor, gracias por este equipo, porque sin ellos, imposible. O sea, el Señor me ha puesto como una vocera. Así es. A poder decir lo que cada uno tiene que decir. Entonces, definitivamente, amadas mujeres que están viéndonos, gózate, alégrate con los triunfos de tu familia, de tus hermanas en Cristo, de tus pastores, gózate. Así es, celebra las victorias de otros. Entonces, pudiéramos concluir que una clave para el éxito es el trabajo en equipo. Totalmente. El trabajo en equipo marca una gran diferencia y habla también como de uno, de uno también saber, yo soy buena en esto, pero esta otra persona y esta otra persona aporta y suma. Totalmente. En vez, yo no soy tan experta. Totalmente. Entonces, qué lindo que podamos trabajar en equipo y cuanto más en todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, ¿cierto? Así es. Vamos a ir terminando, no sin antes leerles una porción de la palabra que también tiene que ver con todo lo que hemos compartido hoy. Salmo 20, versículo 4. Hoy, Kika, levantamos bandera de victoria. También. Y celebro tu triunfo. Porque sí. Que es tuyo. Claro que sí. Sí, conozco, las conozco hace muchos años. Para mí es una honra tenerte en este programa. Sé que muchas mujeres van a ser inspiradas por el testimonio de lo que Dios ha hecho en ti y a través de ti. Y que todas las que nos están escuchando, todos los que nos están escuchando puedan concluir después de este blog que no debemos tenerle miedo al éxito porque es el deseo de Dios para sus hijos. Me encantaría, Kika, que cerraras con una oración bendiciendo a todos aquellos que en el tiempo nos van a seguir escuchando y declarando una palabra para toda aquella mujer, aquel hombre que quiere emprender, que quiere cumplir sueños o desengavetar sueños, que tal vez está luchando con temores, pero conforme a lo que hemos hablado en este día, puedan levantarse y creer. Amén. Vale, gracias. Antes de la oración, gracias por esta invitación. Sabes que te admiro mucho, te amo mucho. Ingrid lo sabe, habló mucho de ti. La pastora Celia también, yo le digo, ella es hermosa. Gracias. Hermosa, por fuera bellísima, por dentro hermosísima y gracias. Gracias por este espacio y por inspirarnos también a nosotros por compartir con tantas mujeres que necesitamos cada día escuchar la voz de Dios. Así que no dejes de ser la voz de Dios en esta tierra para muchas mujeres y familias que la necesitan. Y bueno, bendecimos a cada uno de los que están allí conectados, Señor, y te damos gracias, Dios. Gracias, Señor. Hoy me uno con Males, Señor, para pedirte por cada mujer que nos está viendo, Señor. Por aquellas que tienen en este momento situaciones de frustración, de temor, de dudas, que no saben qué decisión tomar. Yo clamo al Espíritu Santo, Señor, para que sean mujeres que vuelvan a ti y que puedan llenarse de tu Espíritu Santo para ser guiadas en todo tiempo. Señor, yo clamo en este momento para que hombres y mujeres sean llenos del amor tuyo, Señor, el amor que echa fuera todo temor, Dios, y que no se limitarán ni se quedarán paralizados, sino que avanzarán, Señor. Que tuvieron su tiempo, Señor, para reposar, así como en Gilgal se quedaron reposando, pero en ese lugar escucharon tu voz, a pesar que hubo maldiciones allí, a pesar que hubo problemas, batallas, allí también escucharon tu voz, Señor, la voz que los impulsó para cruzar el cordón, Señor. Y en este momento, Señor, te pido que tú hables a cada hombre, a cada mujer, Señor, que está viendo este programa, que tú les hables en medio de ese reposo y en medio de esa quietud, que puedan recibir instrucción tuya, Señor, para hacer lo que les ha mandado a hacer. Señor, y tú le diste una palabra, Señor, no solamente a Moisés, sino también a Josué, Señor, y Josué escuchó tu voz, Señor, y se esforzó y fue valiente con el pueblo, Dios. Así también levanta hombres y mujeres llenos de valor, de valentía, hombres y mujeres que se esfuercen, Señor, que no dudes, Señor, y que cumplan tu palabra para llegar al éxito que tú tienes para cada uno de ellos. Señor, yo los bendigo con bendición de lo alto y sabemos, Dios, que recibiremos testimonios de tu obra, Señor, en cada uno de ellos y serán luz, Señor, en medio de ese lugar que tú les has puesto, Señor, y serán sal, Señor, en medio de ese lugar que tú les has puesto. En el nombre de Cristo Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Amén. A ti que nos escuchaste, yo te invito a que compartas este video, que te puedas suscribir a nuestro canal de YouTube, que actives la campanita, nos puedes dejar algún comentario y compartirlo con otras personas que sé que va a ser de mucha bendición. Esto es Malena Delgado Vlogs y nos vemos hasta la próxima. Malena Delgado Malena Delgado Malena Delgado